Hemos finalizado nuestro descenso al mundo ambiente, esperamos que hayas disfrutado del tema Despegar.com Despegar.com, el mejor precio para tu viaje Al lugar que soñaste, Despegar.com Captás la frecuencia, codificás la señal Luz 100.7, conéctate con la música Espacio Publicitario Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Argentina Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com Hotel en Mariloche, tres estrellas, desde 126 pesos por persona en base doble Solo en Despegar.com Hotel en Salta, cuatro estrellas, desde 177 pesos por persona en base doble Solo en Despegar.com Hotel en Iguazú, tres estrellas, desde 195 pesos por persona en base doble Solo en Despegar.com Elegí el mejor precio para tu hotel Elegí Despegar.com Imaginó un mundo sin fronteras y logró que su mensaje llegue a todo el planeta La Nación presenta John Lennon La discografía solista del hombre que inspiró a varias generaciones Incluye fotos inéditas, narraciones de su vida, letras y mucho más Desde el 4 de abril, libro más idea, solo 54 pesos con 90 Opcional con tu diario La Nación La música trasciende las fronteras Y te conecta con el Lollapalooza Chile 2013 Pearl Jam The Black Keys Franz Ferdinand Hot G Kaiser Chips Off Monsters and Men Lollapalooza Chile 2013 6 y 7 de abril Más de 60 artistas 6 escenarios Y toda la cobertura en vivo Corina González Tejedor Te conecta con el Lollapalooza Chile 2013 El festival más importante del mundo Está en Blue 100.7 La música te conecta En Palermo Parrilla La Cabrera Reconocida por The New York Times Como el lugar que lleva a la carne argentina a una nueva dirección Un lugar para sorprenderse La Cabrera Reservas 4831 7002 O 0079 Pasas más tiempo delante de la pantalla de tu celular Que mirando a tu gente Hablas más con tu amigo virtual Que con el que tenés al lado Todo tiene un límite Con Corina González Tejedor Lunes a viernes De 10 a 13 Por Blue 100.7 La música te conecta La producción de este programa Se comunica con Claro Y estás esperando Si querés ser ilimitado Vení a Claro Una noche bajo las estrellas Con Regina Spector 6 de abril En Jeva Comprá tus entradas a través de Top Show www.topshow.com.ar Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río Obtene 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés O canjea tu entrada desde 7500 puntos Super Club Socios Club Personal 15% de descuento Regina Spector 6 de abril En Jeva Oficio Industrial Seguro CFT 1.37% Promocionalidad desde el 23 de enero del 2012 Hasta el 6 de 4 del 2013 Consulte bases y condiciones en www.santanderrio.com.ar Este año Si tenés 16 años O los cumplís Hasta el 27 de octubre Vas a poder votar ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI Y estar incluido en el registro de electores Que confecciona La Justicia Nacional Electoral Si todavía no renovaste tu DNI Tenés tiempo de hacerlo Hasta el 30 de abril Para saber si tenés que renovar tu DNI Ingresá en www.mininterior.gov.ar Todos los DNI son validos para votar Presidencia de la Nación Fin de espacio publicitario Una frecuencia Luz y en mundo 7 La música te conecta Espacio publicitario Elegí volar por el mundo con Despegar.com Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes Volá a Río por solo 1,889 pesos Solo en Despegar.com Volá a Lima por solo 2,259 pesos Solo en Despegar.com Volá a Miami por solo 6,349 pesos Solo en Despegar.com Elegí el mejor precio para tu viaje Elegí despegar.com Despegar.com Agua En AISA creemos que podemos cambiar algo Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras No dejes correr el agua Por pequeña que sea Tu acción vale Agua No podemos hablar AISA Es nuestra Es para todos Agua En Palermo Parrilla La Cabrera Reconocida por The New York Times Como el lugar que lleva a la carne argentina A una nueva dirección Un lugar para sorprenderse La Cabrera Reservas 4831-7002 O 0079 Imaginó un mundo sin fronteras Y logró que su mensaje llegue a todo el planeta La Nación presenta John Lennon La discografía solista del hombre que inspiró a varias generaciones Incluye fotos inéditas Narraciones de su vida Letras y mucho más Desde el 4 de abril Libro Macedea Solo 54 pesos con 90 Opcional con tu diario La Nación Provincia Leasing Te explica la lógica Leasing Funciona así Vos pagás la primera cuota del auto Que sería el equivalente al valor de la tuerquita Que sostiene la ruedita Que hace que se accione el resorte Para que se levante el pituto de la puerta Y te llevas el auto entero Provincia Leasing Una empresa del grupo Banco Provincia Más información en provincialeasing.com.ar Oferta válida para toda la República Argentina Del 1 del 3 al 30 del 6 de 2013 Provincia Leasing S.A. QIC 3688310330 Carlos Pellegrini 91 Piso 7 Cava 01143382200 Fin de espacio publicitario Una imagen audible Blue 100.7 Canciones que conectan Espacio publicitario Este año Si tenés 16 años O los cumplís Hasta el 27 de octubre Vas a poder votar ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI Y estar incluido En el registro de electores Que confecciona La Justicia Nacional Electoral Si todavía No renovaste tu DNI Tenés tiempo de hacerlo Hasta el 30 de abril Para saber si tenés que renovar tu DNI Ingresá en www.mininterior.gov.ar Todos los DNI son maridos para votar Presidencia de la Nación La Nación presenta Francisco El Papa que llegó desde el fin del mundo Un especial de colección Que reúne las crónicas A imágenes de los 7 días Que cambiaron la historia Un acontecimiento único Que conmueve a nuestro país Y al mundo La vida y la obra De Jorge Bergoglio La intimidad De los acontecimientos Que rodearon su elección Y los desafíos que afronta su pontificado Llamado a quedar para siempre En la memoria de los argentinos Búscalo en tu kiosco Solo 34 pesos con 90 Pasás más tiempo Delante de la pantalla De tu celular Que mirando a tu gente Hablas más con tu amigo virtual Que con el que tenés al lado Todo tiene un límite Con Corina González Tejedor Lunes a viernes De 10 a 13 Por Blue 100.7 La música te conecta En Palermo Parrilla La Cabrera Reconocida por The New York Times Como el lugar que lleva A la carne argentina A una nueva dirección Un lugar para sorprenderse La Cabrera Reservas 4831 7002 O 0079 Una noche Bajo las estrellas Con Regina Tejedor 6 de abril En Jeva Compra tus entradas A través de Top Show www.topshow.com.ar Pagando tu entrada Con tarjeta Santander Río Obtene 15% de ahorro Y hasta 3 cuotas Sin interés O canjea tu entrada Desde 7500 puntos Super Club Socios Club Personal 15% de descuento Regina Spector 6 de abril En Jeva Auspicia Industrial Seguro CPT 1.37% Promoción válida Desde el 23 de 1 de 2012 Hasta el 6 de 4 de 2013 Con su base Y condiciones En www.santanerrio.com.ar Fin de espacio publicitario Una frecuencia Te actualiza con música Blue 100.7 Te conecta con lo nuevo Espacio publicitario Deja de irme a pegar Y hace girar el mundo Que bien Y eso está tan bien Desde pegar.com Desde pegar.com Se lleva lejos Al lugar que soñaste Al lugar que soñaste Desde pegar.com El mejor precio Para tu viaje Viví los momentos Más divertidos En familia Con este increíble Lanzamiento De Jardín de Genios Una edición Con actividades Cuentos y juegos Este año Con una nueva Colección imperdible 12 fantásticos libros Con las más sorprendentes Aventuras De los personajes De la tele Además La guía para padres Con notas Y consejos útiles Y de regalo Una super taza Para llevar al jardín No te pierdas Esta gran oferta A solo 18 pesos por 90 Ya está en tu kiosco Jardín de Genios Pasas más tiempo Delante de la pantalla De tu celular Que mirando a tu gente Hablas más con tu amigo virtual Que con el que tenés al lado Todo tiene un índice Con Corina González Tejedor Lunes a viernes De 10 a 13 Por Blue 100.7 La música te conecta En Palermo Parrilla La Cabrera Reconocida por The New York Times Como el lugar Que lleva a la carne argentina A una nueva dirección Un lugar para sorprenderse La Cabrera Reservas 4831-7002-0079 Ahora Abra Fulor de ti Hoy Coraro Triplicas Así Triplicas Todas las cargas A partir de 5 pesos Simpática gente Hoy Claro Triplicas Todas tus cargas Desde 5 pesos Recargas Hoy tu Claro Y triplicas Tu recarga Así Coraro Con tarjeta Consulta términos y condiciones En www.claro.com.ar Recibidos con un fuerte Aplauso Al gran Y tus leones salvajes Cuyo poder Solo te puede comparar Con mi chivo Con 350 caballos de fuerza Cuando el acelero El rugido despierta Toda la ciudad Cuando querés vender tu auto Solo pensás en eso Véndelo por MercadoLibre.com Y sácatelo de la cabeza Mercado Libre El sitio líder En compra y venta De vehículos de la Argentina Fin de espacio publicitario Desde la primera hora Conectá con la mejor música Preview Música Para despertar En Plus 100.7 La música de la lista En cumplimiento De la resolución 173 Barra 2010 De la Autoridad Federal De Servicios de Comunicación Audiovisual Se informa Que la sociedad titular De esta emisora Es Radio Libertad Siendo sus accionistas Productora Media S.A. Y Rufino Moneta Y que sus estudios y oficinas administrativas Se encuentran localizadas se encuentran localizadas en Conde 935 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Espacio Publicitario Villarresto.com Es la guía más completa de restaurantes donde vas a encontrar fácilmente los mejores lugares para salir a comer Busca por barrio, precio, tipo de cocina y servicio Además descubrí las recomendaciones de nuestros expertos Disfruta de una amplia variedad de notas sobre el buen comer Y accede a atractivos descuentos Ingresa a diarresto.com Y encontra ese restaurante que buscas Vas a verlo Como nunca lo viste Muy pronto vas a conocer a una familia muy normal Los Locos de Adam Fin de espacio publicitario Esto es Locos Estamos con Nathan Connolly Guitarrista de Snow Patrol ¿Qué recuerdos tenés de las veces en que la banda fue telonera de YouTube? Dice que si querés Que ellos giraron bastante con YouTube Han hecho por lo menos 30 shows en los últimos años Y que siempre los trataron muy bien Que se divirtieron bastante con los YouTube Bueno, aparte que él es irlandés Entonces para él la música de YouTube es algo Que consumió de chiquito Y tiene un significado muy especial Pero sí, salieron de jora con YouTube Pero no hay nada que puedan contar demasiado Lo que pasa en Blue Queda Escuchá Blue 100.7 La música te conecta Espacio publicitario Cuando querés comprar un auto Solo pensás en eso Entra a MercadoLibre.com Y encontralo Mercado Libre El sitio líder en compra y venta de vehículos de Argentina En Palermo En Palermo, Parilla La Cabrera Reconocida por The New York Times Como el lugar que lleva a la carne argentina a una nueva dirección Un lugar para sorprenderse La Cabrera Reservas En la era digital hay un programa para los que aún disfrutan de poner un disco Blue Records Lunes a viernes Lunes a viernes De diecinueve a veintitrés Blue Records Con Luciano Sampa Por Blue 100.7 La música te conecta Chacete y despegar Y a festgar el color Qué bien Y eso está también Despegar con San Juan Despegar con San Juan Se lleva lejos Al lugar que soñaste Al lugar que soñaste Despegar.com El mejor precio para tu viaje Genios presenta El Principito Una conexión basada en la gran obra de Antoine de Saint-Exupéry Es un maravilloso viaje por diferentes planetas Sorprendentes historias y fascinantes personajes Cada cuento transmite grandes valores Y un mensaje que tus hijos nunca olvidarán Los viernes cada dos semanas una nueva entrega Ya está en tu kiosco el libro número dos El Principito y el Planeta de los Vientos A sólo 19 pesos con 90 Pedillo, Genios Fin de espacio publicitario Una frecuencia La música te conecta Espacio publicitario En Palermo, Parrilla La Cabrera Reconocida por The New York Times Como el lugar que lleva a la carne argentina a una nueva dirección Un lugar para sorprenderse La Cabrera Reservas 4-8-3-1-7-0-0-2-0-0-7-9 Provincia Leasing Te explica la lógica Leasing Funciona así Vos pagás la primera cuota del auto Que sería el equivalente al valor de la tuerquita Que sostiene la ruedita Que hace que se accione el resorte para que se levante el pituto de la puerta Y te llevas el auto entero Provincia Leasing Una empresa del grupo Banco Provincia Más información en ProvinciaLeasing.com.ar Oferta válida para toda la República Argentina Del 1 del 3 al 30 del 6 de 2013 Provincia Leasing S.A. Quit 36883-10330 Carros Pelegrini 91 Piso 7, Cava 011-4338-2200 ¿Querés comprar o vender tu auto? Entra directo a Demotores.com El sitio donde comprar o vender tu auto es más fácil y más rápido Demotores.com Acelera hacia tu próximo auto Demotores.com Despegar.com Tiene el mejor precio para tus vacaciones en Estados Unidos Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com Hotel en Chicago, 3 estrellas Desde 171 pesos por persona en base doble Solo en Despegar.com Hotel en Las Vegas, 4 estrellas Desde 194 pesos por persona en base doble Solo en Despegar.com Hotel en Miami, 3 estrellas Desde 232 pesos por persona en base doble Solo en Despegar.com Elegí el mejor precio para tu hotel Elegí Despegar.com Fin de espacio publicitario Una frecuencia Luz y en todo sitio La música te conecta Espacio publicitario Deja de irme Deja de irme Deja de girar Y a girar el mundo Que bien Y eso está tan bien De pegar.com De pegar.com Te lleva lejos Al lugar que soñaste Al lugar que soñaste De pegar.com El mejor precio para tu viaje En AISA creemos que podemos cambiar algo Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras No dejes correr el agua Por pequeña que sea Tu acción vale AISA Es nuestra Es para todos Agua Ya salió Hola Argentina Esta semana Luisiano Lopilato En la intimidad de su hogar Nos habla de su nueva familia Junto a Michael Bublé Además Natalia Acompañaron a Ricardo Amoyo En un show a beneficio Y Andrea Casiragui Junto a su mujer Pasearon con su hijo Por primera vez Todo esto Un millón más Descubrir o no La Argentina Encontrala en tu kiosco Suscríbete llamando a 51994737 Para decidir Tenés que saber Mañana es mejor Sábados De 8 a 10 Mañana es mejor Fernando González Ana Garchenson Mañana es mejor Blue 100.7 La música te conecta Jardín de Genios Presenta Sets educativos Para los más chiquitos Una colección De 20 libros Ilustrados a todo color Con actividades Para que tus hijos Aprendan divirtiéndose Cada libro Trae un mantelito Didáctico de regalo Con ilustraciones Súper atractivas Para ejercitar Las nociones básicas Y propuestas lúdicas Que enseñan Y entretienen Impresos en plástico Lavable y brillante Oferta lanzamiento El martes 9 de abril Sale el libro Número 1 Con el cupón De la revista Jardín A solo 9 pesos con 90 Jardín de Genios En Palermo Parrilla La Cabrera Reconocida por The New York Times Como el lugar Que lleva a la carne argentina A una nueva dirección Un lugar para sorprenderse La Cabrera Reservas 4831 7002 O 0079 Fin de espacio Publicitario Recibís Emitís La señal conecta tus oídos Blue 100.7 Espacio publicitario Cuando querés vender tu auto Solo pensas en eso Véndelo por MercadoLibre.com Y sácatelo de la cabeza Mercado Libre El sitio libre en compra y venta de vehículos de la Argentina Llegó la nueva fortuna Más entrevistas Una dama que acelera a fondo Isela Constantini CEO de General Motors Más lujo Las 10 propiedades más caras del mundo Más motores Las últimas novedades de la industria automotriz Más moda Benito Fernández muestra su ropa Más economía ¿Qué hacer con el dólar cuando la competitividad no funciona? Fortuna Mucho más Búscala en tu kiosco Si vivís para adelante En Fast Forward Hacé una pausa Y dale al play Blue Play Con Jorge Casal Deja que la música te viene Lunes a viernes De 13 a 16 Blue Play Por Blue 100.7 La música te conecta Clarín 365 Lanza una promo que no te podés perder Con solo 599 pesos Más tu suscripción al diario Clarín Te llevas una super tablet Acceso a la edición digital del diario Clarín Y tres tarjetas Clarín 365 gratis Para que disfrutes beneficios En más de 4.000 comercios Entra hoy mismo a www.clarintresescinco.com.ar Barra tablet O llama al 080010-333-0365 Suscribite al diario Clarín Y pedí tu tablet Promoción valió en Argentina Desde el 16 de marzo al 16 de abril de 2013 O hasta gotar stock de 2.000 unidades Para socios Clarín 365 Y nuevos suscriptores Regalo una tablet marca CX Model Boreal 7 pulgadas O origen china Más información sobre el stock de tablets Localidades adheridas y bases en www.clarintresescinco.com.ar O llamar al 080010-333-0365 Qué buena idea Llamar a los amigos Y tomarse el fin de semana En Mar del Plata Con el programa Escapada Manantiales 3x2 Para disfrutar Todos juntos Tres noches Al precio de dos Torres de Manantiales Mar del Plata 54324444 Fin de espacio publicitario Una frecuencia Actualiza a tu alrededor Bluesing.city La música te conecta Espacio publicitario La producción de este programa Se comunica con Claro ¿Qué estás esperando? Si quieres ser ilimitado Vení a Claro Clarín 365 Lanza una promo Que no te podés perder Con solo 599 pesos Más tu suscripción Al diario Clarín Te llevas una super tablet Acceso a la edición digital Del diario Clarín Y tres tarjetas Clarín 365 gratis Para que disfrutes beneficios En más de 4.000 comercios Entra hoy mismo A www.clarintresescinco.com.ar Barra tablet O llama al 080010-333-0365 Suscribite al diario Clarín Y pedí tu tablet Promoción valió en Argentina Desde el 16 de marzo Al 16 de abril de 2013 O hasta gotar Stock de 2.000 unidades Para socios Clarín 365 Y nuevos suscriptores Regalo una tablet Marca CX Model O ya 7 pulgadas O origen China Más información Sobre el stock de tablets Localidades adheridas Y bases en www.clarintresescinco.com.ar O llama al 080010-333-0365 No hace falta que lleves 3.000 discos En tu dispositivo portable No hace falta que cargues Con tu música Solo hace falta tener Un programa que te transporte Edición limitada Lunes a viernes De 16 a 19 Con Trini López Rosetti Edición limitada Plus 100.7 La música te conecta Ya salió Hola Argentina Esta semana Luisiano Lopilato En la intimidad de su hogar Nos habla de su nueva familia Junto a Michael Bublé Además Natalia Oreiro y Merlín Acompañaron a Ricardo Moyo En un show a beneficio Y Andrea Casiragui Junto a su mujer Pasearon con su hijo Por primera vez Todo esto y mucho más Descubrirlo no a la Argentina Encontrala en tu fiosco O suscríbete llamando Al 51994737 Provincia Leasing Te explica la lógica Leasing Funciona así Vos pagás la primera cuota Del auto Que sería el equivalente Al valor de la tuerquita Que sostiene la ruedita Que hace que se accione El resorte para que se levante El pituto de la puerta Y te llevas el auto entero Provincia Leasing Una empresa del grupo Banco Provincia Más información en Provincialeasing.com.ar Oferta válida para toda La República Argentina Del 1 del 3 al 30 del 6 de 2013 Provincia Leasing S.A. WIT 3688310330 Carlos Pelegrini 91 Piso 7 Cava 01143382200 Fin de espacio publicitario Una imagen audible Blue 100.7 Canciones que conectan Espacio publicitario Cuando querés comprar un auto Solo pensás en eso Entrá a MercadoLibre.com Y encontralo Mercado Libre El sitio líder en compra y venta De vehículos de Argentina Despegar.com El mejor precio para tu hotel Pasás más tiempo delante De la pantalla de tu celular Que mirando a tu gente Hablas más con tu amigo virtual Que con el que tenés al lado Todo tiene un límite Con Corina González Tejedor Lunes a viernes De 10 a 13 Por Blue 100.7 La música te conecta El país cambió Clase ejecutiva también La revista de El Cronista Llega totalmente renovada En su primera edición Un mano a mano Con Donald Trump Y además Axel Kicillof Bajo la lupa de la moda Revista Clase Ejecutiva Reservada en tu kiosco Desde el 26 de abril Por tu propio bien Debería verlos esa noche De John Boys En el Luna Park 16 de mayo Los héroes invencibles del post Entran a la venta a través de www.tinkerportal.com.ar Preventa exclusiva para clientes en 20 platino Desde el 15 hasta el 19 de abril De John Boys En el Luna Park Y esa noche va a ser larga Corte financiero total 1.37% Promocionalidad Desde el 15 del 4 del 2013 Hasta el 16 del 5 del 2013 Consulte bases y condiciones En tarjetas Andanerrio.com.ar En Palermo Parrilla La Cabrera Reconocida por The New York Times Como el lugar que lleva A la carne argentina A una nueva dirección Un lugar para sorprenderse La Cabrera Reservas 4831 7002 O 0079 Fin de espacio publicitario Una frecuencia Plus y el punto 7 La música te conecta Espacio publicitario Provincia Leasing Te explica la lógica Leasing Funciona así Vos pagas la primera cuota del auto Que sería el equivalente Al valor de la tuerquita Que sostiene a la ruedita Que hace que se accione El resorte Para que se levante El pituto de la puerta Y te llevas el auto entero Provincia Leasing Una empresa del grupo Banco Provincia Más información en Provincia Leasing.com.ar Oferta válida Para toda la República Argentina Del 1 del 3 al 30 del 6 de 2013 Provincia Leasing S.A. Quick 3688310330 Carros Pelegrini 91 Piso 7 Cava 01143382200 Provincia Leasing Te explica la lógica Leasing Funciona así Vos pagas la primera cuota del auto Que sería el equivalente Al valor de la tuerquita Que sostiene a la ruedita Que hace que se accione El resorte Para que se levante El pituto de la puerta Y te llevas el auto entero Provincia Leasing Una empresa del grupo Provincia Más información en Provincia Leasing.com.ar Oferta válida Para toda la República Argentina Del 1 del 3 al 30 del 6 de 2013 Provincia Leasing S.A. Quick 3688310330 Carros Pelegrini 91 Piso 7 Cava 01143382200 Elegí volar por el mundo Con Despegar.com Aprovecha estas ofertas Increíbles de pasajes Volá a Río Por solo mil novecientos diecinueve pesos Solo en Despegar.com Volá a Lima Por solo dos mil trescientos diecinueve pesos Solo en Despegar.com Volá a Miami Por solo seis mil trescientos sesenta y nueve pesos Solo en Despegar.com Elegí el mejor precio para tu viaje Elegí Despegar.com Despegar.com En Palermo Parrilla La Cabrera Reconocida por The New York Times Como el lugar que lleva a la carne argentina A una nueva dirección Un lugar para sorprenderse La Cabrera Reservas 4831-7002 O 0079 Hay muchas ocasiones donde una puede pedir deseos Tenemos dos en Año Nuevo Uno cada vez que vemos una estrella fugaz Y todos los años tenemos tres para nuestro cumpleaños Pero no importa cuantas ocasiones haya Porque como buenas solaleras No pedimos deseos Vamos en busca de ellos Este mes en Olalá Edición especial quinto aniversario Además una charla de chicas con Mariana Fabiani Y mucho más Todos los meses en tu kiosco Y todos los días en revistolala.com Olalá La producción de este programa Se comunica con Claro Y desesperando Si querés ser ilimitado Venía Claro Fin de espacio publicitario Una frecuencia La música te conecta Espacio publicitario Provincia Leasing Te explica la lógica Leasing Funciona así Vos pagás la primera cuota del auto Que sería el equivalente al valor de la tuerquita Que sostiene la ruedita Que hace que se accione el resorte Para que se levante el pituto de la puerta Y te llevas el auto entero Provincia Leasing Una empresa del grupo Provincia Más información en provincialeasing.com.ar Oferta válida para toda la República Argentina Del 1 del 3 al 30 del 6 de 2013 Provincia Leasing S.A. QI 3688310330 Carlos Pellegrini 91 Piso 7, Cava 01143382200 Clarín presenta Cuentos con moraleja La manera más divertida De hacer que los chicos crezcan por dentro Una colección con las mejores historias Para transmitir valores Y compartir en familia Libros a todo color Con ilustraciones y actividades Todos los sábados Con el cupón del diario Toma solo 7 pesos con 90 Clarín El gran diario argentino Ven aquí A que yo invito Todo amigo de Al Gassim Mi hermano Mi familia Conocer en un boliche A un jeque árabe Con ganas de hacer amigos O participar en Quiniela Plus Y que salgan los 8 números Que elegiste Dos maneras de que cambie Tu suerte de la noche a la mañana ¿Conocés Quiniela Plus? Si acertas 8 de los 20 números Sorteados en la Quiniela Nocturna Podés ganar 800 mil pesos Por solo 4 pesos También hay premios con 7, 6 y 5 aciertos Consulta las bases y condiciones De tu agencia de lotería de la provincia Los resultados se definen Con el sorteo nocturno De la Quiniela de la provincia De lunes a sábado Lotería de la provincia de Buenos Aires Jugar compulsivamente Es perjudicial para la salud Centro de asistencia Cuando querés comprar un auto Solo pensás en eso Entra a MercadoLibre.com Y encontralo Mercado Libre El sitio líder en compra y venta De vehículos de Argentina En Palermo Parilla La Cabrera Reconocida por The New York Times Como el lugar que lleva a la carne argentina A una nueva dirección Un lugar para sorprenderse La Cabrera Reservas 4831-7002 O 0079 Quieres comprar o vender tu auto Entra directo a Demotores.com El sitio donde comprar o vender tu auto Es más fácil y más rápido Demotores.com Acelerá hacia tu próximo auto Demotores.com Fin de espacio publicitario Desde la primera hora Conectá con la mejor música Preview Música Para despertar En Blue 107 La música de la mitad Espacio publicitario Clarín presenta El gran libro del tejido 2013 Una colección en 12 entregas Con todas las prendas y estilos Para acompañar las actividades de la mujer actual Modelos funcionales Clásicos y de vanguardia Con las tendencias y colores De la temporada Otoño-Invierno 2013 Además Juntá los cupones Y lleváte un costurero de regalo Lanzamiento imperdible El lunes 22 de abril La entrega número 1 de regalo Con Clarín El gran diario argentino Promocencia y obligación de compra Valida de la República Argentina Del 29 de abril 2013 Al 15 de agosto 2013 O hasta agotar stock de 30.000 unidades Del regalo Lo que suceda Primero Federal de servicios de servicios de comunicación audiovisual Se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radio Libertad Siendo sus accionistas productora media S.A. y Rufino Moneta Y que sus estudios y oficinas administrativas se encuentran localizadas en Conde 935 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Revista Revistaelgourmet.com Este mes Platos ardientes Por Máximo López May De tapas por Barcelona Tragos Los clásicos renovados Y 30 recetas coleccionables Revistaelgourmet.com La suma de los placeres Fin de espacio publicitario Una frecuencia Te actualiza con música Blue 100.7 Te conecta con lo nuevo Espacio publicitario Al trabajo A la escuela A lo de mi novio A lo de la chica que me gusta A la facu A la cancha A pasear A donde sea que quieras ir Anda en bici Lanzamos un crédito que está al alcance de todos Acercate a un banco ciudad Tene tu bici desde 20 pesos por mes Hasta en 50 cuotas sin interés Y entra a la bicicenda Buenos Aires ciudad En todo estás vos El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de mil pesos En un plazo de 50 meses A tasa de interés variable Tasa nominal anual 0% Tasa efectiva anual 0% Costo financiero total 0% Sujeto a evaluación crediticia Clarín presenta El gran libro del tejido 2013 Una colección en 12 entregas Con todas las prendas y estilos Para acompañar las actividades de la mujer actual Modelos funcionales Clásicos y de vanguardia Con las tendencias y colores De la temporada Otoño-Invierno 2013 Además Juntá los cupones Y llévate un costurero de regalo Lanzamiento imperdible El lunes 22 de abril La entrega número 1 de regalo Con Clarín El gran diario argentino Promoción sin obligación de compra Valida de la República Argentina De 29 de abril 2013 Al 15 de agosto 2013 O hasta botar stock de 30.000 unidades Del regalo Lo que suceda Primero Vasas y condiciones En www.ranadelcielo.com En Palermo Parrilla La Cabrera Reconocida por The New York Times Como el lugar que lleva a la carne argentina A una nueva dirección Un lugar para sorprenderse La Cabrera Reservas 4-8-3-1-7-0-0-2 O 0-0-7-9 Pasas más tiempo delante de la pantalla de tu celular Que mirando a tu gente Hablas más con tu amigo virtual Que con el que tenés al lado Todo tiene un límite Con Corina González Tejedor Lunes a viernes De 10 a 13 Por Blue 100.7 La música te conecta El país cambió Clase ejecutiva también La revista de El Cronista Llega totalmente renovada En su primera edición Un mano a mano con Donald Trump Y además Axel Kicillof Bajo la lupa de la moda Revista clase ejecutiva Reservada en tu kiosco Desde el 26 de abril Sin importar cuál sea el capricho de sus dioses El pueblo nómade de la música Siempre será fiel y responderá Que la música te lleve Pepsi Viví ahora Cuando querés vender tu auto Solo pensás en eso Véndelo por MercadoLibre.com Y sácatelo de la cabeza Mercado Libre El sitio líder en compra y venta de vehículos de la Argentina La Nación presenta Curso práctico de dibujo y pintura Un método audiovisual innovador y progresivo Para que domines todas las técnicas Trucos, consejos y explicaciones paso a paso En manuales más DVD de regalo Para que aprendas como si tuvieras al profesor en tu casa Promo lanzamiento Dos manuales más DVD de regalo A solo 19 pesos con 90 Desde el 23 de abril Martes por medio Opcional con tu diario La Nación Fin de espacio publicitario Recibís Emitís La señal conecta tus oídos Blue 100.7 Espacio publicitario El país cambió Clase ejecutiva también La revista de El Cronista llega totalmente renovada En su primera edición Un mano a mano con Donald Trump Y además Axel Kicillof Bajo la lupa de la moda Revista clase ejecutiva Reservada en tu kiosco Desde el 26 de abril En Palermo Parrilla La Cabrera Reconocida por The New York Times Como el lugar que lleva a la carne argentina A una nueva dirección Un lugar para sorprenderse La Cabrera Reservas 4-8-3-1-7-0-0-2 O 0-0-7-9 Pasas más tiempo delante de la pantalla de tu celular Que mirando a tu gente Hablas más con tu amigo virtual Que con el que tenés al lado Todo tiene un límite Con Corina González Tejedor Lunes a viernes De 10 a 13 Por Blue 100.7 La música te conecta Ven aquí Aquí yo invito Todo amigo de Al Gacín Mi hermano Mi familia Conocer en un boliche a un jeque árabe Con ganas de hacer amigos O participar en Quiñela Plus Y que salgan los 8 números que elegiste Dos maneras de que cambie tu suerte De la noche a la mañana ¿Conocés Quiñela Plus? Si acertas 8 de los 20 números sorteados En la Quiñela Nocturna Podés ganar 800 mil pesos Por solo 4 pesos También hay premios con 7, 6 y 5 aciertos Consulta las bases y condiciones De tu agencia de lotería de la provincia Los resultados se definen Con el sorteo nocturno de la Quiñela De la provincia de lunes a sábado Lotería de la provincia de Buenos Aires Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud Centro de asistencia 0800 444 4000 Despegar.com tiene el mejor precio Para tus vacaciones en el Caribe Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles Con Despegar.com Hotel en Cancún, 4 estrellas Desde 122 pesos por persona en base doble Solo en Despegar.com Hotel en Punta Cana, 4 estrellas Desde 211 pesos por persona en base doble Solo en Despegar.com Hotel en San Andrés, 3 estrellas Desde 280 pesos por persona en base doble Solo en Despegar.com Elegí el mejor precio para tu hotel Elegí despegar.com Fin de espacio publicitario Esto es blog Estamos con Regina Spector Quería preguntarte ¿Qué leyendas realmente conoces? ¿Y cuál te gustaría conocer? He estado muy suerte de conocer a muchos musicistas Cuando mencionas las estrellas Tuve la suerte de conocer a varios Como por ejemplo a The Strokes Después hay otras bandas que me llevaron Por sus caminos Como Kings of Leon O Tom Petty De hecho él Fue la primera persona En la que le mostré Mi último álbum Y realmente es una gran persona Y muy inspirador Como músico Y como ser humano Tuve la suerte también de conocer a Bjork En un festival hace unos años Estaba al costado del escenario Y uno ahí no quiere estorbar Y esperé un tiempo Y cuando vi que ya no había más gente Casi que me abalanzo Fue especial porque ella conocía mi música Estaba sorprendida Y contenta Lo que pasa en Blue Queda Escuchá Blue 100.7 La música te conecta Espacio publicitario Despegar.com Tiene el mejor precio Para tus vacaciones en Brasil Aprovecha estas ofertas increíbles De hoteles con Despegar.com Hotel en San Pablo Tres estrellas Desde 102 pesos por persona En base doble Solo en Despegar.com Hotel en Bucios Tres estrellas Desde 161 pesos por persona En base doble Solo en Despegar.com Hotel en Natal Cuatro estrellas Desde 219 pesos por persona En base doble Solo en Despegar.com Elegí el mejor precio Para tu hotel Elegí Despegar.com Despegar.com ¿Quieres comprar o vender tu auto? Entra directo a Demotores.com El sitio donde comprar o vender tu auto Es más fácil y más rápido Demotores.com Acelera hacia tu próximo auto Demotores.com Vení a Tecnópolis A la décima semana argentina Por más salud y seguridad en el trabajo El 25 y 26 de abril Participá de esta gran exposición Y sumáte los seminarios Paneles, juegos virtuales Simuladores Conferencias Y demostraciones También habrá representaciones teatrales Musicales Y las actuaciones de Ignacio Copani Y el choque urbano Por más salud y seguridad en el trabajo Entrada libre y gratuita No se suspende por lluvia Más información en www.srt.gov.ar 0800-666-6778 O buscanos en las redes sociales Argentina Un país con buena gente Presidencia de la Nación Agua Agua En Aiza creemos que podemos cambiar algo Por eso te pedimos que al lavar el auto o la vereda No dejes correr el agua Usa un balde Por pequeña que sea Tu acción vale Agua Agua No podemos trabajar Aiza Es nuestra Es nuestra Es para todos Agua En la era digital Hay un programa Para los que aún disfrutan de poner un disco Blue Records Lunes a viernes De 19 a 23 Blue Records Con Luciano Zampa Por Blue 100.7 La música te conecta En Palermo Parrilla en la Cabrera Reconocida por The New York Times Como el lugar que lleva a la carne argentina A una nueva dirección Un lugar para sorprenderse La Cabrera Reservas 4831-7002 O 0079 Este año Si tenés 16 años O los cumplís Hasta el 27 de octubre Vas a poder votar ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI Y estar incluido En el registro de electores Que confecciona La Justicia Nacional Electoral Si todavía No renovaste tu DNI Tenés tiempo de hacerlo Hasta el 30 de abril Para saber si tenés que renovar tu DNI Ingresá en www.mininterior.gov.ar Todos los DNI son maridos para votar Presidencia de la Nación Desde que sus creadores soñaron con verlas Hasta que el mundo entero soñó lo mismo La Nación presenta Historia de la arquitectura Las obras más relevantes del mundo El Coliseo El Palacio de Versalles La Torre Eiffel El Guggenheim de Bilbao Sus orígenes La relación con el arte y la cultura La innovación técnica En un lenguaje al alcance de todos Desde el miércoles 17 a solo 49 pesos con 90 Opcional con tu diario La Nación Y viejo ¿Vas a invertir en el bono YPF esta vez? Ya es la tercera oportunidad que te dan, eh Sabés que quiero invertir Pero, qué sé yo Ir hasta el banco Hacer el trámite No me dan ganas Pero si lo podés hacer por internet Vení que te ayudo Dale energía a tus ahorros con el bono YPF Miles de argentinos ya invirtieron Paga intereses mensuales La tasa es del 19% anual Y podés invertir el monto que vos quieras Compralo directamente en tu banco Por teléfono o por internet Para más información Llama desde tu celular al asterisco 973 O entra a ypf.com.ar Tenés tiempo hasta el 7 de mayo Invertí en producción Ahorra con YPF Fin de espacio publicitario Captás la frecuencia Codificás las señales Blue 100.7 Conectate con la música Espacio publicitario Lo voy a hacer Aunque me tenga que despertar más temprano Lo voy a hacer por más que tenga que cruzar media ciudad A pesar de que digan que esto no es para mí Aunque me duela todo el cuerpo Lo voy a hacer A pesar de lo que yo No importa lo que pase Porque voy a hacerle igual Que nada te detenga Ni siquiera el agua Nuevo Rexona Aquashield Protección superior Incluso contra el agua El país cambió Clase ejecutiva también La revista de El Cronista llega totalmente renovada En su primera edición Un mano a mano con Donald Trump Y además Axel Kicillof Bajo la lupa de la moda Revista clase ejecutiva Reservala en tu kiosco Desde el 26 de abril En Palermo Parrilla La Cabrera Reconocida por The New York Times Como el lugar que lleva a la carne argentina A una nueva dirección Un lugar para sorprenderse La Cabrera Reservas 4831-7002-0079 Pasas más tiempo delante de la pantalla de tu celular Que mirando a tu gente Hablas más con tu amigo virtual Que con el que tenés al lado Todo tiene un índice Con Corina González Pecedor Lunes a viernes De 10 a 13 Por Blue 100.7 La música te conecta Es jueves Y el trabajo Todo bajo control ¿Verdad? ¿Alguna nueva idea fija? Ya lo sé Ya lo sé Disfrutar la escapada 3x2 A Manantiales Un programa especial De 3 días Al precio de 2 Torres de Manantiales Mar del Plata 54324444 Ven aquí Yo invito a todos amigos de Algacín Mi hermano Mi familia Conocer en un boliche a un jeque árabe Con ganas de hacer amigos O participar en Quiniela Plus Y que salgan los 8 números que elegiste Dos maneras de que cambie tu suerte De la noche a la mañana ¿Conocés Quiniela Plus? Si acertas 8 de los 20 números sorteados En la Quiniela Nocturna Podés ganar 800.000 pesos Por solo 4 pesos También hay premios con 7, 6 y 5 aciertos Consulta las bases y condiciones En tu agencia de lotería de la provincia Los resultados se definen Con el sorteo nocturno De la Quiniela de la provincia De lunes a sábado Lotería de la provincia de Buenos Aires Jugar compulsivamente es perjudicial Para la salud Centro de asistencia 0800 4444.000 Diario Perfil Los columnistas más prestigiosos De la Argentina Leuco, Nelson Castro, Magdalena, Bonadeo Caputo, Abraham, Eliashef Roberto García, Pontevecchia Diario Perfil Periodismo puro Todos los sábados Todos los domingos Fin de espacio publicitario Desde la primera hora Conectá con la mejor música Preview Música Para despertar En Blue 100.7 La música de la vida Espacio publicitario Clarín presenta El Gran Libro del Tejido 2013 Una colección en 12 entregas Con todas las prendas y estilos Para acompañar las actividades de la mujer actual Modelos funcionales, clásicos y de vanguardia Con las tendencias y colores de la temporada Otoño-Invierno 2013 Además, junta los cupones Y llevarte un costurero de regalo Todos los lunes Una nueva entrega Con el cupón del diario Más 10 pesos con 90 Clarín El Gran Diario Argentino Promoción sin obligación de compra Valida en la República Argentina Del 29 de abril 2013 Al 15 de agosto 2003 O hasta agotar stock de 30.000 unidades Del regalo Lo que suceda Primero Vasas y condiciones En www.ranadelcielo.com En cumplimiento de la resolución 173 barra 2010 De la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radio Libertad Siendo sus accionistas Productora Media S.A. y Rufino Moneta Y que sus estudios y oficinas administrativas Se encuentran localizadas en Conde 935 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vas a verlos Como nunca los viste Muy pronto Vas a conocer a una familia muy normal Los Locos Adam En el Teatro Operar Fin de espacio publicitario Bienvenidos al Monambiente Donde la actualidad Despierta bajo el mismo techo Habita Santiago Schecter Hasta las 10 En Blue 100.7 La música te conecta En el aire Blue 100.7 Espacio publicitario Ven aquí A que yo invito a todo amigo de Al Gassim Mi hermano Mi familia Conocer en un boliche a un jeque árabe con ganas de hacer amigos O participar en Quiniela Plus Y que salgan los 8 números que elegiste Dos maneras de que cambie tu suerte de la noche a la mañana ¿Conocés Quiniela Plus? Si acertas 8 de los 20 números sorteados en la Quiniela Nocturna Podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos También hay premios con 7, 6 y 5 aciertos Consulta las bases y condiciones de tu agencia de lotería de la provincia Los resultados se definen con el sorteo nocturno de la Quiniela de la provincia de lunes a sábado Lotería de la provincia de Buenos Aires Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud Centro de asistencia 0800 4444000 El país cambió Clase Ejecutiva también La revista de El Cronista llega totalmente renovada En su primera edición Un mano a mano con Donald Trump Y además Axel Kichilov Bajo la lupa de la moda Revista Clase Ejecutiva Reservala en tu kiosco Desde el 26 de abril Este año Si tenés 16 años O los cumplís hasta el 27 de octubre Vas a poder votar ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI Y estar incluido en el registro de electores Que confecciona la Justicia Nacional Electoral Si todavía no renovaste tu DNI Tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril Para saber si tenés que renovar tu DNI Ingresá en www.mininterior.gov.ar Todos los DNI son maridos para votar Presidencia de la Nación Pasás más tiempo delante de la pantalla de tu celular Que mirando a tu gente Hablas más con tu amigo virtual Que con el que tenés al lado Todo tiene un índice Con Corina González Tejedor Lunes a viernes De 10 a 13 Por Blue 100.7 La música te conecta En Palermo Parrilla La Cabrera Reconocida por The New York Times Como el lugar que lleva a la carne argentina A una nueva dirección Un lugar para sorprenderse La Cabrera Reservas 4831-7002 O 0079 Despegar.com Despegar.com Fin de espacio publicitario La Cabrera La Cabrera La Cabrera La Cabrera Gracias por ver el video.